¡Hola a todos! Hoy abrimos un par de juegos que nos encantan. ¡Adelante, Piru! Gracias, Pacheco. Hola, Lucía. Hola. Ha dicho nos encarta, ¿no? Creo que sí, nos encarta. Pero bueno, en cierta manera tiene razón, porque son juegos que nos encantan y que tienen cartas. O sea, que el jefe no se ha equivocado. Maravilla. Maravilla de jefe. ¿Qué traemos aquí o qué venimos a enseñarnos? Pues juegos de cartas, juegos de cartas que nos molan mucho en general y que además vienen hoy con una temática súper chula. Aquí tenemos Magic the Gathering, un juego que tiene muchísimos años y que viene con la temática del Señor de los Anillos. Bueno, bueno, bueno. Igual que hicimos en su día con D&D, queríamos no dejar pasar la ocasión de poder probar esta nueva versión de Magic con el Señor de los Anillos, dos de nuestras pasiones. Y luego, no somos muy de One Piece, la verdad, pero somos muy fan de todo lo que es manga, anime y demás. Nos encanta. Y salió este jueguito de cartas hace poco y nos parecía la oportunidad perfecta para empezar a probarlo y ver qué tal funciona. Y si nos enganchamos, pues mira, a lo mejor hasta nos podemos ver la serie que creo que van por el capítulo 1000 o 2000, no lo sé. Esto tiene capítulos para hundir un barco, literalmente. Así que, pues bueno, nos hemos hecho con estos paquetitos que son bastante baratos, son a 15 pavos cada uno y tiene una baraja totalmente jugable, ¿vale? Luego hay sobres y demás. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funcionan los mazos de One Piece. ¿Por qué quieres empezar? ¿Por One Piece, Two Piece o por el anillo único? El anillo para el final. El anillo para el final. El anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Pues bueno, aquí tenemos One Piece, juego de cartas, competitivo, para dos jugadores, aquí tenemos a Luffy, a este no le conozco, pues ya os digo que nosotros no somos seguidores de la serie, pero tenemos por aquí a Guille, nuestro compañero, que Guille sí que sigue One Piece y sí que se los conoce. Y se está retirando los pelos a él. ¿Cómo lo conocéis a este personaje? Claro, como él puede tirarse de los pelos, qué bonito. Pero bueno, le invitaremos si quiere venirse un día a jugar a probar los mazos de One Piece. Y es que cuando sale un nuevo juego de cartas, es verdad que suele generar curiosidad y demás. A nosotros nos gusta mucho, hemos jugado a juegos coleccionables durante muchos años, de hecho yo empecé a jugar a Magic hace 30 años y soy un jugador de discontinuo. O sea, jugué, lo dejé, he vuelto alguna vez y tal, no soy especialmente bueno. Pero nos mola mucho el juego de cartas y cuando hay un juego nuevo, tiene acompañado un sentimiento de descubrimiento que mola mucho y es la parte chula de ese sentimiento de descubrimiento. Aquí te dice que contiene el mazo, esto está en inglés y no hay previsión de que venga en castellano, ¿vale? Veremos si en algún futuro la cosa cambia, pero en principio, aunque había rumores de que podía salir en castellano, en principio es en inglés. La rareza, legendario común, súper rara y demás, o sea que es un mazo normalito con cartas básicas para empezar a jugar, pero lo suficiente para probar este mundito de Warcraft. Aquí tenemos un poco la colocación de cómo debemos colocar nuestra partida, nuestro punto de vida, se parece o se da un aire al juego de Final Fantasy de cartas en algunas cosas, que en su día lo pudimos probar y a mí me gustaba un montón, por cierto. Y este, pues bueno, nos plantea aquí un poco las reglas. Con este panfletito, con este papel, tenéis las reglas básicas para empezar a jugar, porque evidentemente luego todos estos juegos suelen tener bastantes combos debajo de los combos y lo hacen un poco más complejo, pero de inicio ya veis que el planteamiento es sencillo. Aquí tenemos la barajita, ¿vale? Vamos a ver qué tiene la baraja, la vamos a enseñar y vamos a ver las cartas. Bueno, pues aquí vemos algunas de las cartas. No os puedo contar mucho del juego, aunque sí que es cierto que lo he probado, sí que es cierto que jugué una partidita en un eventito, pero bueno, aquí vemos Luffy en foil. Aquí lo vemos, súper chula la carta, ¿vale? Esta será la legendaria, es el líder. Y aquí tenemos otras cartas que creo que eran para activar, para utilizar, para bajar otras cartas, ¿vale? Esas son las cartas que utilizamos. El maná, por así decirlo, de alguna manera. Que vas ganando, me parece que ganamos una por turno o algo así, no recuerdo ahora mismo. Me digo lo que hace un tiempo. Y bueno, veo que tenemos algunas cartas también más en foil, que está guay. Aquí vemos algunas de ellas. Y en el mundo de One Piece son estos piratas estrambóticos alguna vez, porque de verdad que tienen unos diseños y unos dibujos muy curiosos, y que lleva, pues, muchísimos años en Japón, y pues es súper conocido. Este personaje, por ejemplo, seguramente lo hayáis visto en algún lado. Este, a lo mejor, también. Y bueno, pues ya veis, cosas como esto de los brazos y demás. Y que tiene, pues eso, muchísimos, muchísimos capítulos. De hecho, muchas veces nos hemos planteado, yo personalmente, entrar a ver One Piece, pero es cierto que como tiene tantísimo, tantísimo material, pues, como que he hecho un poquito para atrás, empezar a verte One Piece ahora. Pero, decidme, ¿es recomendable? ¿Me recomendáis que me ponga a ver One Piece? ¿Creéis que todavía puedo vivir lo suficiente como para verme One Piece? Yo creo que sería la pregunta. Bueno, hemos cogido el mazo 1, ahí ahora mismo, yo había seis, me parece, en la tienda, hemos cogido el mazo 1 y el mazo 3. Por la simple y llena razón de que el mazo 2 no está. Ah, para todos los que os lo estabais preguntando, como yo. Ese es el criterio. Estaba el 1, el 2, el... El 1, perdón, el 3, el 4, 5 y 6, o algo así. No sé, faltaba 1 o 2, no me acuerdo. Pero digo, bueno, pues me cojo el 1 porque sale uno de los más reconocidos, que es Luffy, y me cojo este, que es un poco, pues, de los primeros. Y os digo que tampoco sé si estos eran muy buenos o muy malos, no conozco los mazos, así que no os puedo comentar acerca de sus sinergias y de sus virtudes. Las mismas instrucciones que nos vamos a enseñar y el mismo macito que ahora lo vamos a hacer mejor. Yo creo que esto es para hacer así, ¿no? No, me lo he metado. Nada, pues... Bueno, la idea era buena. Sí, ¿verdad? Digo, lo mismo haces así y sale para arriba. Pues vamos a sacar sus cárticas y aquí tenemos este macito con las mismas cartas que vamos a utilizar y con la carta de este personaje en foil. Crocodile. Aquí tenemos a Crocodile y aquí tenemos algunas más. Las que están en plan foil, las chulas. Las raras, creo que eran, ¿no? ¿Eran raras? ¿Cuáles eran estas? ¡Ey, mira a Don Quijote! Llamaron a Don Quijote, Don Flamingo. Don Quijote y Don Flamingo, es verdad, sí. Porque tienen... Tienen... Mira esta guay, viene súper... El texto mola, ¿eh? Es como, guau, qué habilidad más buena. Aquí vemos las cartas. Y bueno, ya os digo, yo lo probé hace unos seis meses, un poco más quizás, sí, seis meses, cuando salió al principio. Una partida rápida, me contaron un poco las relas por encima, lo estuve jugando. Y la verdad es que me pareció bastante interesante lo suficiente como para traerlo aquí al canal y poder probarlo. Y bueno, ya si nos gusta mucho, pues nos podemos pillar otras barajitas. Bueno, la verdad es que 15 euros, pues bueno. Por echar unas partidas, que al final, muchos problemas de los TCG, de los Trying Card Game, de los juegos de cartas coleccionables, es que al final te gastas mucho dinero en ellos. Pero, yo siempre digo que si los compras con moderación, con cuidado, te compras unas barajas para probarlo y echar unas partidas, pues no es tan mal. Que el problema al final es... O el problema para el bolsillo, por decirlo, es cuando te metes mucho. Pero también es cierto que al final, la inversión normalmente se hace por algo. Por ejemplo, estos packs, que traemos el pack básico de estas dos barajas, que me parece que me voy a tener que cargar. Esto realmente te trae dos barajas ya listas para jugarse. Me da pena, pero... ¡Oh, qué dolor! No miréis esto si sois sensibles. ¡Sensible! Ahí está, no, pero está guay. Por ejemplo, hay otro pack... Ah, porque está hecho para romper. Sí, sí, tenía que estar esta cosita. Este pack es totalmente jugable y hay uno que te valía 90 pavos. ¡Ostras! Pero te viene ya con la carta del anillo único que vale 80, que se vendrá por 80. O sea que, bueno, si quiero comprarme hoy el día de mañana, a lo mejor no estoy seguro y lo quiero vender, te puedes comprar el de 90 y ya está, y vendrá el anillo por 80 y ya está. Y bueno, aquí te vienen estas cajitas para luego guardar los mazos, que también está guay, porque las primeras que yo vi de esto no tenían. Y esto, pues la verdad es que la caja mola mucho el arte. A mí me gusta mucho. Sobre todo, algunas de las ilustraciones me parece que están súper chulas. Guía del juego del kit de inicio, que bueno, que no lo he dicho, pero esto es un kit de inicio de Magic. Yo os digo, yo jugué a Magic hace 30 años la primera vez, o 30 y algo, y la verdad es que el juego me encantó, me parece que tiene un sentimiento de descubrimiento brutal la prioridad que lo juegas, y es un juego que se ha servido mantener vivo año tras año. Así que la verdad es que esto hoy es un juego que me mola volver de vez en cuando. Y esto es pack, que te compras unas barajitas, que te gastas, esto vale 20 pavos. Te gastas 20 pavitos y te juegas, gracias, te gastas 20 eurillos y tienes para echar unas cuantas partidas, me parecen unas opciones súper chulas, ¿vale? Aquí vemos a Aragón y a Arwen, que están ahí desposados, exacto, y vemos pues algunas cartas token y demás, token de comida, soldado humano, tesorito, y aquí te explica algunas mecánicas nuevas, ¿no? Ah no, bloqueo y ataque normal, vale, vale. Y bueno, juega con mazos en MTG Arena, en Arena estuve jugando un tiempo, pero acerté los mazos en un poco rollo y al final lo acabé dejando. Y nada, aquí igual, la carta de Sauron, el ojo de... Sin párpados. Sin párpados, gracias, que difícil es leer al revés. Y nada, igual, las cartas en este caso de comida, y aquí tenemos el... Ejército orco y roca balística. Gracias, tú sí que valís. Vale, pues vamos a abrir primero la de Sauron, si os parece, que ya veo por aquí a Gollum, el guiante y magro. Hola, bichitos, ahí subió. Magic tiene una cosa muy guay, y es que, aunque conserva, porque lo tiene que hacer el dorso clásico, que es un dorso que a mí me gusta, me parece bonito, pues las cartas, la verdad es que están súper chulas, ¿vale? Tienen ya el sello de calidad aquí en brillantito, aquí tenemos a Gollum, y son pues cartas muy chulas. Esta baraja es una baraja, aquí vemos negra, roja, multicolor, y bueno, pues con algunos bichos bastante chulos. Luego veremos, seguramente conozcamos más del lado de la luz que del lado de la oscuridad, pero bueno, la verdad es que está guay. Y rojo, que es un color muy destructivo, que siempre mola mucho, el negro, que es el color, pues eso de las... Bueno, estos son los artefactos que tienen este color, yo cuando empecé a jugar eran marrones, ¿vale? La piedra mental. Y se necesita una baraja, piedra mental. Aquí tenemos algunas tierras, aquí tenemos los terrenos expansivos, ¿vale? Expansiva. Y aquí las tierras, que son unas tierras bastante normalitas en realidad, pero creo que luego hay unas así más chulas, antes completo, que he visto en algún lado. Pero bueno, aquí las vemos con los diferentes sitios. Antes, cuando yo jugaba al principio, aquí venía el texto que te decía lo que tenías que hacer, ahora ya lo han olvidado porque todo el mundo lo sabe, lo giras y te da un maná rojo, ya está. Eso es. Pues en vez de ponerte eso en todas las cartas, pues simplemente te enseñan eso. Y eso sería, voy a dejar esto por un lado y lo jugaremos... Voy a abrir este, lo jugaremos también cuando podamos. Me tengo que pegar para que luego no juguemos y os riáis de nosotros. Le te voy a dar unas cuantas partidas para refrescarlo de las reglas, saber cómo era esto. Y cuando ya hayamos hecho una partida, a ver si jugamos aquí en el canal y nos batimos en duelo. Frodo, a este sí que lo conocéis, ¿verdad? Héroe resuelto, me encanta. Héroe resuelto. Pim, pim, a siguiente. Ayer te ha hecho, claro. Exacto. Aquí tenemos a Gandalf, el blanco. Aquí tenemos una baraja blanco-verde. Qué bonitos colores para que tengamos aquí casi todos. No ha venido el azul, pero bueno. Dadora de regalos, me encanta. Dadora. Mola. Dadora exploradora. El anillo de Bilbao. Saludos a nuestros amigos de Bilbao. Caballeros de la fortaleza. Caballeros de la fortaleza es lo que os decía. Al final conocemos más de los buenos que de los malos. Espada de los Dunedain. Que parece la de Grayskull, ¿no? La de He-Man. Con el rayito y todo. Sí, han creído. Además, me lo contaron. Han creído que las espadas élficas fueran especiales. Que se notaran. Que son espadas distintas, raras. Y son así como más grandes. Esto es una de las águilas, ¿no? Landrova el testigo del horizonte. No puedes pasar. Clasiquísimo. Me encanta. Destruyó la criatura objetivo. Que bloquea o fue bloqueada por una criatura legendaria este turno. Aquí intentando meter la historia. Ahí mire, que viene en pasajes pone. Esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Le salía fuego por la nariz. Pero Gandalf permaneció inmóvil. Qué guay, qué guay, qué guay. Las verdes. Yo jugaba mucho con verde. Y jugaba mucho con rojo también. Eran mis colores. Verde y rojo. Y justo jugaba con azul y con blanco y con negro también. Bueno, con azul y con negro. El blanco no nos gustaba mucho por entonces. Luego al final es verdad que luego todos los colores molan, ¿no? Pero en su época jugábamos eso. Aquí vemos alguna de las tierras especiales que trae este set. ¿Vale? Es una tierra multicolor que entra girada. De las normalitas. Creo que es, ¿no? Sí. Entra girado, sí. Y gano una vida cuando entre. Y luego puedo girar para que me dé uno de los dos manás. Y aquí vemos, pues, los manás de bosques y los manás de llanuras. Esto debe ser la comarca. Mola, 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 mola. Y esto sería. Así que, nada, me queda muy poquito que deciros. Lo que os tengo que decir es, ¿con qué queréis que juguemos? Yo seguramente juegue, ¿llevo a los malos o a los buenos? ¿A quién queréis que lleve? ¿Llevo a las fuerzas de la luz o a la oscuridad? Y en cuanto a One Piece, pues eso, quizás vaya un poquito más lento, porque este no lo sabemos, este no. Pero también lo jugaremos y ya veremos qué tal funciona. Así que, nada, ponedme en los comentarios a quién queréis que lleve, con quién me quedo. Y nos veremos en la partida. Espero que dentro de no mucho tiempo aquí en La Malmora Pacheco. Gracias. Adiós.